Flor Morales Ramos Ramito Que lindo amanecer en Puerto Rico El sol nos da su resplandor al despertar Se escucha un ruiseñor en la guerra amada Y gozan de esplendor las flores en el rosal Allá se ve un bohío rodeado de palmeras Y en el lejano monte se ve un cañaveral Que paisaje divino nos brinda la pradera Que lindo es Puerto Rico No te puedo olvidar Que lindo amanecer en Puerto Rico El sol nos da su resplandor al despertar Se escucha un ruiseñor en la guerra amada Y gozan de esplendor las flores en el rosal Allá se ve un bohío rodeado de palmeras Y en el lejano monte se ve un cañaveral Que paisaje divino nos brinda la pradera Que lindo es Puerto Rico No te puedo olvidar Que lindo es Puerto Rico No te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Puerto Rico Yo no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Es que lo puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no, 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 no Yo no te puedo olvidar Es que lo puedo olvidar El café de mi abuelita y a oír a mi abuelo cantar Yo no te puedo olvidar Puerto Rico Yo no te puedo olvidar Se sube por la colina y cuando llegas a la loma De allí puedes divisar que allá se ve un bollón Rodeado de palmeras Y en el lejano monte se ve un cañaveral El paisaje divino nos brindará para adentrar Que lindo es Puerto Rico No te puedo olvidar Que lindo es Puerto Rico No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar